Vamos con dos noticias de Leo Messi. Vemos primero su respuesta a Kylian Mbappé. Kylian Mbappé desató la polémica a nivel mundial al, de alguna manera, minimizar las eliminatorias y fútbol sudamericano. Sin embargo, el futbolista de la selección de Francia recibió varias respuestas de sus colegas latinoamericanos y uno de ellos fue Lionel Messi. ¿Qué dijo Mbappé? Brasil es un buen equipo. Hay varios equipos europeos también. La ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel. Tenemos la Liga de Naciones, por ejemplo, dijo en TNT Sport Brasil. Cuando llegamos a la Copa del Mundo estamos listos y Argentina y Brasil no tienen eso. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Por eso en las últimas Copas del Mundo, si miras, siempre son los europeos los que ganan, agregó. Ahora Lionel Messi fue consultado sobre ese tema luego de ganar la finalísima 2022 y brindó una respuesta que ha dado la vuelta al mundo. Muchas veces lo hablábamos en España. Decíamos, ¿sabe lo difícil que sería para ustedes clasificar al Mundial si tuvieran que ir a jugar allá? Colombia, la altura, el calor, Venezuela, fueron las palabras de la pulga. Como mencionamos anteriormente, Argentina goleó 3 por 0 a Italia en Wembley y conquistó la finalísima o Copa de Campeones demostrando una marcada superioridad en el campo de juego. Por tanto, así ha respondido Messi a las palabras bastante controversiales de Kylian Mbappé. Vamos a ver ahora cómo la pulga ha enviado un saludo a una leyenda del fútbol argentino y se ha levantado bastante alboroto en redes sociales. A lo largo de su carrera profesional Lionel Messi cosechó cientos de anécdotas que en ocasiones salen a la luz, tal como pasó con Oscar Ruggeri, quien recibió un divertido mensaje del astrofutbolero, pero nadie imaginó que el gesto se volvería viral. El hecho tuvo lugar esta semana cuando el 10 de los argentinos se acercó al club de Wembley para saludar a los integrantes del cuerpo técnico. En este paseo, Lionel Messi coincidió con Sebastián Vignolo, que estaba justo frente de su programa por ESPN. En ese momento, la pulga vivió el furcio menos pensado. Debido al apuro que tenía el capitán de la selección albiceleste, no le dio un abrazo al periodista y las redes estallaron. Sin embargo, eso no fue todo, porque Lionel Messi también fue señalado por los fallidos que viene protagonizando frente a las cámaras. Sin lugar a dudas, este acto recibió críticas por parte de los seguidores del campeón de la Copa América, especialmente tras recordar la reacción de Ruggeri ante la victoria de Argentina contra Uruguay en 2021. En aquella ocasión, el exjugador destacó que Messi, con la camiseta nacional, se siente como en su mejor etapa con el FC Barcelona. Con un nuevo triunfo para la albiceleste, Leo se consagró entre los mejores en vistas a Qatar 2022. Es por esto que Ruggeri no dudó en comentar su admiración por el desempeño del Mesías. Con la voz entrecortada, por las celebraciones, el exjugador destacó la estrategia de Nicolás Tagliafico y Cristian Romero, además de Ángel Di María y el propio Messi. La verdad, Argentina le ganó al campeón de la Eurocopa. Previo al partido, decíamos que era de los más difíciles que tenía Argentina. Lo hizo simple, así mismo Ruggeri definió que el próximo domingo deberían participar los jugadores que quieran un lugar en el Mundial de 2022.